...alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca el honor, un sacrificio sin mal, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, para que suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, y dándote gracias, lo partió, y votó a sus discípulos, diciendo, ...comad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. ...comad y bebe todos de él, porque este ...como me lo contó, mandate, el stronghold, a sus discípulos, y que quiero que ... ...dónde está la gracia de Jesús, ...novad y bebid todos de él, ...ICKWH Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será regamada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y nos damos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos ha enseñado. Cantamos de las hojitas el número 7. Padre nuestro, tú que estás, en los que amas la verdad. Haz que el reino que por ti, Señor, quede pronto a nuestro corazón. el amor, el amor, que tus hijos nos dejó. El amor estrellá en nosotros, estrellá en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad de la tierra como el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos meten, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Tiene el pan de la humildad, Cristo damos tu la paz, y olvida el de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. Vibramos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, gracias por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dé, y para el Señor estés siempre con vosotros. y con tu espíritu. Démonos un abrazo de paz y atentamiento. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 A los que ha redimido en el madero salvador de la cruz Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive reino por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, antes de darles la bendición Agradecemos a los de Calvillo Que han hecho esta fiesta También un motivo para juntarnos, para reunirnos En esta fiesta patronal Agradecemos también a los jóvenes Que ayudan, que participan En el Calvillo también Que ayer todo el día estamos preparando aquí Y todas las personas que han colaborado también esta fiesta Y a todos pues que el Señor nos bendiga Y el Calvillo de este año pues Han donado también a nuestra iglesia Las siguientes cosas que aquí me han dado Una vista Corona del Señor Que ha traído un nuevo Han puesto Vestido completo del Señor También está cambiado un nuevo Mantel de la mesa De levantar Este mantel que está bonito también Agradecemos Que son los siglos todos los días Todos los domingos Después nos ha traído una estola Para el Padre que dice Mantel de atril Después floreros Nos ha traído Flores y floreros también Y después está dejando 500 soles para el confeccionario atrás Para que hagamos más bonito Más amplio Porque es muy chiquito Está dejando el Calvillo Este año En nombre del Calvillo Estoso Está en el estado de Calvillo Y también todas las comunidades Han colaborado Con la iglesia Nos agradecemos Que el Señor nos diga A todas las personas Que han colaborado Por tres años También que colaboran Y en el próximo año También que sepan Colaborar A pensar Primero En la iglesia Y en la memoria En nuestra iglesia Que tienen tantas cosas Que han colaborado Entonces Lo bonito para mí Este es que Que a mí Ellos mismos Han preparado Estaban durante el día Preparados para el Señor Creo que es lo más importante Para que las otras cosas Después salen Y a por sí Pues agradecemos a todos Las instituciones También que han Han hecho la novena Con su chocolatada Creemos de malitos El domingo Tengo uno de los ancianitos Cuando estaré Alcanzando a ellos Las ofertas Que van a ir Y ahora Ya vamos a salir A les voy a bendecir Luego salimos En procesión Manifestando nuestra fe Por las calles De nuestra ciudad Que se organizen Algunas instituciones Se han escrito Pero si Atención Pueden organizarse Cada trecho Pueden llevar A las instituciones A ver Si el gente De cada institución Puede hacer una petición En cada estación O cambiamos Que jueguen Por su institución O por las personas Que trabajen Que se vayan preparando Que salgan de su corazón Ahora les voy a dar la petición El Señor esté con vosotros Y con vosotros La bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que se sienta sobre nosotros Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Aplaudan todos Demos gracias 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 al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Al medio de un día las flores cantan las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo salvador? Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Y por la noche la luna canta las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo salvador? La luna canta las alabanzas a Cristo salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo salvador? La luna canta las alabanzas a Cristo salvador. El peor que yo quiero, si la hija más talismo está muy guay. Se recorrido por la plaza mayor A todos los deportes Por favor quitarse de las prendas de la cabeza Para decir el señor Quiero deslumbrar todas sus bendiciones Y cada uno de los de gatos Frente al municipio que haga su petición para su institución Aunque no estábamos oficialmente invitados Es la razón de repente de que no se ha podido preparar algo Pero de antemano agradezco a la familia Quispe Zaparro Quien está haciendo esta fiesta Esta fiesta de repente por devoción Y públicamente si no cuesto de hacerlo voluntariamente A nombre de la municipalidad A nombre de los trabajadores de la municipalidad Y de todo el personal que elabora en este municipio Agradecemos al señor de la exaltación Que se le regaló bendición a la institución del municipio Y vamos a rezar al Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Ya no soy nuestro pan de cada día Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Cantamos Antes de la banda cantamos Cuando terminas a cantar La banda va a tocar ¡Gracias! ¡Hijo y Espíritu Santo! ¡Gracias! 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 ¡A la púlpida, la harina! ¡A la púlpida, la harina! Siento que Jesús conmigo está Tan cerca de mí Tan cerca de mí En estos momentos se encuentra una de las familias de este distrito. Aquí han armado la alfombra a la familia de la señora Beatriz para la procesión. También la señora Beatriz está preparando su alfombra y está listando el incienso para asahumarle al señor de la exaltación. ¡Gracias! 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 Esta es realizada por la familia Quispe Alcaidia. Por aquí va a pasar el señor. También ha hecho su pequeño andar. Quispe le agradece la familia Quispe Alcaidia. Quispe y me llamanos. No solo mi espada. Canto de... Inidia paz. Vestirando a los ojos. Sorriendo. Canto de... Inidia paz. Inidia paz. Inidia paz. Inidia paz. Inidia paz. Va a ser el paso por la planta de lo que anteriormente era de la mina de Cochasaigas. El ingenio El ingenio El ingenio El ingenio La Fuerza El ingenio Este ag invited хотите Para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 En estos momentos el señor de la exaltación se encuentra en la casa de los señores alterados de la familia Quispe Chaparro. La señora Victoria está haciendo entrega del inciencio. ¡Pasa en manos! ¡Baltísimo Patrón omnipotente, tener exaltación! ¡Derrama tu bendición sobre la familia Quispe Chaparro para su solidez familiar!